Este es un flash, noticia de última hora, en Olímpica Externo. ¿Qué son de esas noticias de las buenas, Conis? Ah sí, Javier, qué bueno. Buenas, de las buenas. Cuéntenme, a ver. Nos encanta compartir con todos los oyentes, luego de su importante paso en la televisión, como protagonista de Diomedes Díaz, el cantante y actor Orlando Liñán, ahora al cine. ¿Cómo va a ser, Javier? ¿En serio? ¿Cómo lo oye? ¿Al cine? El próximo lunes va a estar en una reunión importante en Bogotá, porque será actor protagonista de una película, y adivine el papel que va a realizar. ¿Qué papel? Papel de locutor. ¿Cómo? ¡No, Javier! Esa es una edición especial, Orlando Liñán, la sacaste del estadio, ¿eh? Ahora va al cine, Orlando Liñán, es un proyecto interesante, saludamos a este gran artista, actor de la televisión colombiana, las buenas voces de nuestra música vallenata, Orlando Liñán, El próximo domingo viajan a la capital del país para prepararse a esta reunión y hablar de Viril ya sobre la película, donde será protagonista Orlando Liñán y hará el papel de un locutor. Es verdad, lo dijo Olímpica Estéreo. Y en todo el valle suena Olímpica Estéreo, si se respeta, ¿no?